Restar ángulos. Como no puedo restar 18 segundos menos 23 segundos, paso de los 27 minutos, un minuto a segundos, que son 60 segundos. 86 grados. 27 minutos menos un minuto, 26 minutos. 18 segundos más 60 segundos, 78 segundos. Y de igual forma paso un grado a minutos y tengo, 86 grados menos un grado, 85 grados. Y 26 minutos más 60 minutos, 86 minutos. 78 segundos. Menos 37 grados, 46 minutos, 23 segundos. Ahora ya puedo restar los segundos de los segundos, los minutos de los minutos y los grados entre sí. De 3 a 8, 5. De 2 a 7, 5. De 6 a 6, 0. De 4 a 8, 4. De 7 a 15, 8. Y me llevo una. 3 más 1, 4. A 8, 4. 5. Con calculadora, 86 grados, 27 minutos, 18 segundos, menos 37 grados, 46 minutos. 23 segundos, igual, se obtiene 48 grados, 40 minutos, 55 segundos. 6. 5. 6. 6. 7. 14. 14.